El próximo jueves 18 de julio sería un día histórico para el Liceo Unesco y para Pérez Celedón. Ese día se votará en segundo debate el proyecto para que esta institución educativa del Valle del General se convierta en benemérita de la educación costarricense. Y es que el proyecto fue votado en primer debate por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa con una votación de 44 a favor y ninguno en contra. En 244, la aclaración del Liceo Unesco de Pérez Celedón como institución benemérita de la educación costarricense inicia la discusión en el trámite del primer debate con la explicación del dictamen unánime afirmativo. A partir de este momento, las y los diputados se servirán a manifestar su voluntad con respecto al expediente 20.744 en su primer debate. El segundo debate de este proyecto comenzaría luego de las 3 de la tarde de este jueves. Esta iniciativa fue presentada en marzo del año anterior y está a las puertas de colocar en la historia a Liceo Unesco en San Isidro del General. Liceo Unesco en San Isidro del General. Liceo Unesco en San Isidro del General. Tratando la agenda. Eseo unżenie de laSC 있습니다.